La celebración del Día Mundial de los Humedales procura recordar la importancia de la existencia de los mismos, concientizando sobre el cuidado del ecosistema y la preservación de los recursos naturales. En Maldonado se organizaron tours guiados para conocer y descubrir la biodiversidad del ecoparque del Arroyo Maldonado, que abarca un estero de más de mil hectáreas. Es fundamental para mitigar las inundaciones, para tener agua cuando hay sequía, para purificar el agua, para mitigar el tema del calentamiento global, del cambio climático, que todos sabemos que está pasando, que ya es una realidad, ya que, por ejemplo, enfrían el planeta. Humedales pueden ser todo tipo de ambientes acuáticos, tengan agua o no durante todo el año, como ríos, arroyos, lagunas, esteros, bañados, como te decía, esto es una marisma, es un humedal salino que tiene conexión con el mar, entonces la salinidad va variando. Puntareste no sería lo que es si no fuera por el humedal del Arroyo Maldonado. La marisma está rodeada de flora indígena y está habitada por decenas de especies de aves, que conviven junto al cangrejal más grande del Uruguay y otros animales autóctonos. Es de los lugares más diversos del Uruguay, en que, respecto a aves, más de 260 especies de aves habitan este humedal. Y bueno, tenemos aves que están todo el año, por ejemplo, como un hornero, un ventebeo, visitantes de invierno, que vienen desde la Patagonia, que se escapan del frío. Después tenemos visitantes de verano, que están ahora, primavera-verano, que son, por ejemplo, se dirigen en dos categorías, las que nidifican en Uruguay, como el churrinche, tijereta, ventebeo real, que vienen desde México, Colombia, Brasil, hasta esta zona a nidificar. Y después tenemos los visitantes neárticos, que nidifican en la tundra canadiense, una de las especies migratorias de chorlos y playeros. Se han visto zorros, aguarapope, que son los manopelada, hurones, algún ciervito cada tanto, algún lagarto. Después, en el tema de anfíos, por ejemplo, en estos lugares habita el sapito de Darwin, esa especie casi endémica de Uruguay. Tiene al menos cuatro especies de cangrejos y son fundamentales, son el pilar del ecosistema. Los cangrejos son los que mantienen este humedal. Los aventureros visitantes llegaron en bicicletas ecológicas al Parque Indígena y luego de más de dos horas de paseo guiado, se fueron impresionados con la belleza del lugar. Es espectacular, sí. Hay que darle más importancia de la que se le da. En otros países esto sería visitado por miles de personas. Podría ser parte de la experiencia del turismo en Punta del Este, ¿no? De lo que se puede ofrecer a los turistas, sí. Creo que el Uruguay se vende como país natural y cada vez más, porque estamos buscando la ecología, lo natural, la paz, vendemos mucho la paz. Y acá en una hora y media, a dos pasos de todo, de la ruta, de todo lo demás, lo tenemos.